Bienvenidos a un nuevo video. Las nuevas ofertas de la tienda de Poblis iniciaron el día jueves y van a terminar el próximo día miércoles para el estado de la Florida. Mientras tanto, les recuerdo suscribirse al canal, active la campanita en todas para que no se pierda ninguna de las ofertas que le traemos aquí día tras día. Vamos con las ofertas. Iniciamos con la oferta de cereales Cheerios. Están en bogo esta semana. Compras uno, llevas uno gratis. La oferta está en $3.99. Tenemos un cupón en la aplicación de $1 en dos cajas, así que la oferta nos va a quedar en $2.99 para dos cajas. Pero les dejo un link en la descripción del video para que creen una cuenta y escaneen su recibo y les regresan hasta $7 por la compra de estos dos productos. Así que quedan completamente gratis y con ganancia. El siguiente producto es la leche de Planet Oat. Tenemos un cupón en el libro de Best You de $1. Van a recortar dos cuponcitos de esos. Esta oferta está en $2 por $5. Menos esos $2, la oferta nos queda en $3. Pero si usted nunca se ha registrado con esta compañía, le dejo el link en la descripción del video. Y al momento de registrarse, le enviarán un cuponcito de $1. Podrá imprimirlo dos veces haciendo esta compra por $1 o $0.50 cada cartón de leche. Recuerde que no puede hacer fotocopia de los cupones porque es un delito. Debe imprimir cada cupón por separado. El siguiente producto son los Birch Blend. Productos para aquellas personas que hacen dieta keto o dieta vegetariana. Esos productos normalmente son de $6.99. En este caso estamos a $5.99 en la tienda de Poblis. Y esta semana están en Boco. Compras uno, llevas uno completamente gratis. Subimos un cupón para imprimir. Ya no está disponible. Y restando estos dos cupones, la oferta quedaba en $3.99. Pero la aplicación Dibota nos está regresando $1 por cada uno. Haciendo la oferta por $1.99 o $0.98 por cada uno de ellos. $0.99 por cada bolsa. El siguiente producto es de la marca Clean & Clear. El tamaño viaje de este producto está en $1.99 y tenemos un cupón de $2.00 lo que hace que el producto nos quede completamente gratis. El siguiente producto son la tuna de la marca Star Kiss. Estos productos están a $10 por $10.00 frente al producto. Hay una maquinita que da cupones de $1.00 en $3.00 haciendo esta oferta en la compra de $3.00 por $2.00 a $0.66 cada bolsa. Por último tenemos los yogures de la marca Silk que nos quedan completamente gratis ya que están a $10 por $10.00 o sea a $1.00 cada uno. Y en la página de la compañía van a poder imprimir un cupón de $1.00 para un producto de esta marca. Así que nos van a quedar completamente gratis. No olviden decirles que el cupón para este producto de Clean & Clear lo encuentran en el libro Best You. Recuerden que todos los links para imprimir los cupones los van a encontrar en mi blog en la descripción de este video. En la segunda transacción hice la oferta nuevamente de los yogures. No olviden escanear su recibo en el programa de Craft & Safe. Ya tengo dos reembolsos ganados y voy para un tercero. Este reembolso lo puedo obtener hasta 6 veces. Por cada $15.00 que compre en estos productos puede recibir una tarjeta de $5.00 de la tienda de Publix. Vamos con el siguiente producto. Esta vinagreta de la marca Silk. En Kensington tenemos cupón en el libro de Best You. Tenemos este cupón de $1.50 para la vinagreta y de $3.00 para la mayonesa. Pero les voy a dejar el enlace para imprimir un cupón de $1.00 de esta misma compañía. Y así pueden ligar los dos cupones y presentarlos al momento de hacer su compra. El siguiente producto es el Mashed Potato Main Street Bistro. Está en $3.79. Tenemos un cupón de $1.00. Les dejo el enlace en la descripción del video o en el blog para que lo impriman. Pueden hacer uso de dos cupones de estos y queda el producto en $1.79. O sea, a $0.89 cada bandeja. Por último tenemos estos yogurts de la marca So Delicious. Les dejo el enlace también para que puedan imprimir un cupón de $1.00. Están a $10.10. O sea, $1.00 por cada uno de ellos. Que van a salir completamente gratis al usar el cupón de $1.00. Por último tenemos los yogures de la marca Icelandic. Esos yogures están a $10.10. Les voy a dejar el enlace para que impriman un cuponcito de $2.00 en la compra de $4.00. Y la aplicación Dibota nos está regresando $0.75 por cada uno. Máximo dos yogures. Haciendo estos por $0.50 a $0.12 cada uno de los yogures. Recuerde que todos los enlaces para imprimir cada uno de los cupones para estas ofertas los vas a encontrar en el blog personal. Y el link del blog se lo voy a dejar en la descripción del video para que usted vaya directamente allá e imprima todos los cupones que necesita. Vienen nuevas ofertas también. Me quedan pendientes de algunas ofertas. En el transcurso de los días la haré. Y se la dejaré también aquí en un nuevo video de la tienda Poblis. Gracias. Si te gustó el video, danos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a ver los videos que recomendamos aquí en el canal. Una vez más, suscríbete, activa la campanita. No lo olvides. Hasta pronto.